qué hostias pasa en el mundo aquí en los simples hola no financieros primer día operativo del cuarto trimestre y como ya avisé iba a ser un otoño ajetreado así que toca un fin px pues versión redux más rapidito porque por cuestiones de tiempo no me ha podido elaborarlo más así que nada mañana abordaré el tema de reino unido vamos a ello sí un comienzo así un poco a trompicones pero es lo que tiene creo que es un otoño complicado para todo el mundo está antes hablando con greg tal en fin tiempos difíciles la semana pasada lo mencioné aquí el tema de credit suisse pero es que esto es muy curioso porque de repente ha sido este fin de el domingo sábado domingo cuando todo el mundo empezó a hablar de lo mismo y esto es de la semana pasada de principios de la semana pasada que si credit suisse por aquí que si credit suisse por allá twitter ardía parecía que era el fin de la entidad suiza porque sus cds sus créditos de fall swaps están cotizando a niveles de 2008 y ya digo es para mí sobre todo es un ejemplo de la viralidad en internet y del sesgo del band wagon o del del vagón de tren he dicho de otro modo todo el mundo se comporta igual que el resto porque el resto lo está haciendo no ya digo o sea esta noticia lo de alguien lo puso pues igual el lunes o el martes pasado y de repente seis días más tarde alguien lo ha empezado a ponerlo ha empezado todo el mundo a comentar uno de cds los cds de credit suisse bla 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 muy interesante no estas cositas siempre me llama mucho la atención esto es lo que se llama el sesgo del 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 vagón de tren no de pues como podríamos decir dónde va vicente dónde va la gente en fin todo ese tipo de cosas no es muy habitual en las redes y en la creación de contenidos todos a comentar exactamente lo mismo pero voy con credit suisse lleva mucho tiempo apareciendo en todas las cosas que han salido mal lo del bill juan lo de no sé qué en fin era como de los grandes el último parecía que era el último en enterarse por aquí esto funciona en que cuando hay un problema pues el más rápido es el primero que suelta toda la porquería que tiene y el más lento pues se la acaba comiendo entonces parece que últimamente credit suisse le han caído palos de este tipo por todos los lados voy a matizar algunos algunos errores algunos matices de lo que se ha comentado de credit suisse lo primero que los cds estén disparados no quiere decir que vaya a quebrar vale esto es importante porque parecía leyendo twitter y tal que es que va a quebrar porque los cds están disparados no son como un seguro eso es un producto aparte está que depende de de credit suisse pero credit suisse no depende del cds entonces es verdad que son una señal de que los inversores están protegiendo contra algo eso es verdad y si se están comprando pues porque se protegen pues tienen miedo de algo pero no quiere decir que porque los cds estén disparados credit suisse vaya a quebrar de hecho al final también tienden a funcionar un poco como como un miedo entonces el miedo sube y si de repente no pasa nada cae de golpe no pero ya digo el que cds esté disparado no es una causa de quiebra de credit suisse porque ya digo por twitter que es donde se comenta todo en el primer instante daba a entender lo contrario a quien a quien sabía decir calma que tampoco tiene por qué ser aunque lo parezca no más cosas hay quien cree porque hay los rumores que es que el banco central de suiza el snb el suisse national bank no dejaría caer tal entidad como como credit suisse no como diciendo no la rescatarán seguro pero hay quien cree que sí porque credit suisse sería como un lehmann brothers recuperando aquellos que pues no recuerden o no estaban en el 2008 que sucedió pues que lehmann brode ser banca inversión digamos banca de ricos entonces bueno que se fastidien las entidades que afectaban a los pequeños consumidores a la pues a la población de a pie sí que la rescataron luego también rescataron algunas otras bancas de inversión pero claro el impacto no es el mismo no entonces esta es una de las razones por las que hay quien dice que credit suisse no lo rescatarían lo dejarían caer pero hay quien dice que cree que sí que que sí que lo rescatarían pues por el impacto que tendrían suiza etcétera porque podría causar un agujero es bla 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 no que más cosas se comentan pues que credit suisse tiene un libro de derivados enorme pero es que eso es otro matiz tampoco significa nada hay que pensar que un libro de derivados a todas las posiciones de derivados que tienen abiertas son miles de contratos de distintos productos de muy distinto muy diferentes todos hay metidos entonces a saber esto lo comentaba ben aifer lo explicaba en un hilo muy interesante porque tú puedes tener 30 trillions o mega trillions de derivados pero a lo mejor son derivados de cobertura o sea estás cubriendo un riesgo con lo cual estás neteado o pueden ser de especulación en fin son libros muy grandes y lo que muy bien explicaba a efer es que igual que le pasa a deutsche bank que tiene un libro enorme pues podría significar un riesgo enorme o sea que se va todo al garete o un riesgo muy pequeño muy asumible él decía que haya un libro con 100 millones de nocional de dólares en derivados pues igual quiere decir que el riesgo es 100 o menos o igual quiere decir que el riesgo es mil depende de muchos y son libros muy complejos muy vastos y muy grandes entonces tampoco echemos el nos asustemos enseguida hoy salían los analistas de jpm diciendo que el capital y la liquidez de credit suisse es sana pero claro jpm ya sabemos jp morgan cómo funcionan y ya saber por qué están diciendo esto si es que ellos están aprovechando para colocar su papel o qué pero de momento dicen que ellos han analizado y está healthy y el lunes es decir las acciones han comenzado con caídas fuertes y luego han acabado recuperándose la verdad es que hoy el mercado ha hecho una auténtica locura locura de para abajo para arriba está totalmente loco lo cual tampoco es muy buena señal habrá quien estará contento pero no es buena señal pero de momento las de credit suisse parece que más o menos han salvado la papeleta o alguien ha calmado por ahí en fin veremos en qué acaba esto de credit suisse porque lleva sonando mucho tiempo pero también sonaba y ha sonado deutsche bank y ahí está entonces veremos en qué acaba si en susto o en muerte como decía el chiste más cosas la producción industrial en españa sigue en retroceso el pmi ha salido en 49 cuando se esperaba un 49 con 4 y el anterior era 49,9 se esperan más caídas de la producción en españa en los próximos meses la sensación a pie de calle es de de contracción en general es la sensación es una sensación pura y dura a pie de calle de consumo y tal hablas con gente no esto parece que se frena tal etcétera veremos de alemania a españa la verdad es que la producción los servicios se ralentizan mes a mes y esto no es bueno amigos y lo dicho es la sensación a pie de calle quizás a lo mejor simplemente es la vuelta al cole de otoño que pues que siempre pues que a lo mejor está siendo un poquito más difícil de ingerir que en otros años y el domingo hubo elecciones en brasil país muy importante cada vez más importante tiene una economía que va bastante bien y ganó lula pero no sacó suficiente ventaja para evitar una segunda vuelta contra bolsonaro y este jair bolsonaro a su vez ha superado con hongura las previsiones que daban las encuestas que decían pues que se iba a descalabrar que van en un lado o sea es decir ha salvado el match ball y veremos ahora en qué quedan las próximas que creo que son hacia finales de octubre y para cerrar el robot de tesla han presentado su prototipo de robot androide llamado optimus la verdad es que si veis el vídeo y supongo que lo habréis visto pues de aquella imagen que nos enseñaron enseñaron a este robot pues hay un salto aquel era como la verdad es que lo veías y dices pero no sé cómo se va a mover pero estaba chulísimo este es un robot como pensaría como que te vendría a la cabeza con unos cables unos brazos etcétera el típico robot que te esperarías en términos de estética de estética es verdad que le falta la carcasa no que es lo que lo haría ya súper chulísimo de momento no puede andar por su cuenta y puede saludar con la mano y estiman que la versión costará unos 20.000 euros bueno esto es un proceso que han hecho en seis meses van a ir avanzando más lo es siempre no es la duda hasta qué punto tesla estos son como fuegos artificiales de ahora te saco esto ahora te saco esto y te tengo siempre caliente te tengo siempre ahí como que estoy haciendo cosas hasta qué o hasta qué punto van a ir algo porque que sí que tesla mola mucho y tal y toda esta historia pero haces coches o haces robots o haces placas solares lo haces todo en fin estas son las dudas que a mí siempre me genera pero lo que me interesa la robótica veremos porque xiaomi también tiene el suyo en marcha y oye quizás aquí se está iniciando una carrera por el robot humanoide ya veremos cómo se acepta a pie de calle pero bueno 20.000 euros no es que lo tengamos la mayoría ni de coña ni los que lo tienen estén dispuestos a gastar pero bueno quizás es un signaling no que se dice bueno cualquiera ya hoy se compra un mercedes cualquiera se compra pues a ver quién se puede comprar un robot y eso y igual ahí se inicia una carrera por el robot humanoide que puede ser interesante ya dicho y he tenido que tirar de finpix express ahora os voy a contar cositas del curso de fondos con fernando luque 40 euros descuento con el código pelosi 22 empezamos el 5 el miércoles 5 aún estáis a tiempo de apuntaros luego se cierran las inscripciones y nadie más entra hasta que volvamos a abrir que a saber cuándo es todos son decididos que tomamos cuando nos viene bueno ya digo aprovecho también para contaros y dar un poquito de promo al curso y porque bueno que vais a aprender pues aprenderás a seleccionar fondos y a construir una buena cartera que como dice fernando se puede tener una buena cartera con fondos mediocres esto es un error muy habitual la gente dice yo ya tengo mi cartera de fondos hay fondos por aquí ya pero es que igual todos los fondos son de lo mismo es un error habitual tienes muchos fondos pero todos tienen lo mismo acciones con lo cual no tienes una cartera diversificada o tienes una cartera que pues en momentos como lo que se prevé o parece que van a venir pues quizás no se comporte bien y lo único que tienes que hacer es sentarte esperar a que eso suba se pueden reestructurar bien las carteras y montar buenas carteras pues como hemos contado en el webinar yo he hablado del fondo de volatilidad que lleva un 20% este año el de commodities ha ganado en los últimos dos años un 40% pues metes distintos activos con distintos fondos combinas algo bien y estás protegido y atacando digamos en todos los escenarios esa es la idea del curso no sólo fondos sino también ETFs está sobre todo pensado para inversores de largo plazo que quieren el riesgo bajo control y que tampoco quieren dejarse horas y horas con la cartera ni calentarse mucho la cabeza de hecho para eso están pensados los fondos y esa es la idea no no sólo aquellos que queráis empezar a aprender algo sino incluso aquellos que ya sepáis algo quizás verlo de otra forma más profesional porque es de lo que se trata el curso tiene cuatro bloques uno de conceptos básicos y de carteras probablemente muchos dominéis no viene mal repasar otro de conceptos para seleccionar fondos y pues cómo seleccionar fondos de renta variable de renta fija de renta mixta de materias primas y alternativos está aquí es donde está la chicha en este tipo de fondos que son los que te complementan muy bien en momentos como los que estamos fernando habla en el webinar por ejemplo de tema de divisas no también muy interesante para estos momentos y un tercer bloque de ejemplos prácticos de carteras de fondos pues que si te explica y cómo montar etcétera la cartera eficiente la simple la de ciclo de vida perdón la de ciclo de vida la croci la momentum la dual momentum hay como siete carteras pero probablemente se incorporen más conforme va descubriendo pues si aparecen etcétera ese tipo de cosas y luego aparte lo más interesante lo más diferencial del curso son los webinars son webinars con fernando donde no sólo te resuelve dudas sino que pues te va a ayudar a montar la cartera no pues le puedes plantear oye tengo esta cartera tal como como reestructuro esto como monto esto pues mira porque no lo hacemos así porque no así y yo creo que ahí va a ser muy dinámico y muy entretenido y ahí es donde realmente todo el mundo aprende no en ese tipo de dudas por eso pues esos esos cuatro webinars para preguntarle directamente a fernando dudas y cuestiones sobre fondos y sobre tus carteras los vídeos están grabados van a estar a disposición en nada en unas horas y los webinars también quedarán grabados y quedarán a disposición de los alumnos empezamos el miércoles 5 con el webinar de apertura y con todos los vídeos disponibles pues para ver en total pues unas más de 10 horas de contenidos van a salir repito el código de descuento es pelosi 22 y son 40 euros de descuento empezamos el día 5 y no reabrimos más y estos han sido los finbis por hoy ya avisé iba a ser un otoño que iba a haber momentos ajeteados y pues hoy primer día de trimestre lo ha sido y he tenido que tirar de fast finpix no es como cuando va a ser como el macauto de los finpix podríamos decir en fin nada más mañana vuelvo con lo de reino unido con lo de uk voy a explicarlo bien porque está por ahí black rock llamadas tal no sé qué vamos a explicarlo bien lo que habéis dicho desde el primer día que llegaste a mi habitación hay tres formas de hacer una vida en este negocio ser primero, ser más inteligente o cheat no, 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 y aunque me gusta que creemos que tenemos unos bastante inteligentes en este edificio es seguro que es un montón de más fácil de ser primero sell it all today cuando tenemos disordó mercados estamos hablando de buyers strikes en particular no uno está en el y no creo que he escuchado ni de eso de los mercados de los ingleses creo que lo que estamos viendo es que personas van a ir y actuar rationally y cuando las personas actuar rationally no creo que no necesito que el central bank come in y intervenir y mi fear es que por este intervención creo que el termo es un tipo de porque no sabemos realmente lo que están tratando de hacer aquí no, 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 no tenemos una corrección de surveillance chicos, no es un conundrum John, ayúdame aquí, ¿qué es? estamos llamando la confusión es la confusión hola no financieros arrancamos semana y vamos con la movida de Reino Unido de las pensiones de la intervención del Banco de Inglaterra de eso estaban hablando en este canal creo que era la CNBC bueno, uno de los típicos que hacen pues programas financieros y ahí están entrevistando a una gestora portfolio manager de Franklin Mutual y bueno, muy claro, ¿no? lo que decía y ahora entraré ¿cuál es la historia? pues que hace una semana más o menos saltaba la noticia el Banco de Inglaterra intervenía el mercado comprando bonos de larga duración lo hacía justo cuando se esperaba que anunciase otra subida de tipos es decir de repente daban un giro como de última hora y como bien definía esta analista portfolio manager Katrina Dudley más que un quantitative easing es un quantitative conundrum conundrum significa adivinanza o como bien le intentan matizar así con un poquito de broma al final es confusión cuantitativa un recordatorio y lo voy a explicar en lenguaje calle de forma simple para no andar en tecnicismos pues prácticamente cuando se habla de QT de quantitative tightening es quitar dinero del mercado de una manera o de otra pero más o menos y cuando se habla de quantitative easing es dar dinero al mercado y por eso aquí tanto esta analista como los periodistas y otra gente pues dicen esto tampoco tenemos muy claro por donde va ya no sabemos decir a priori sería un quantitative easing pero no está muy claro ¿no? confusión cuantitativa pero bueno antes de entrar un poquito más en detalle bueno primero vamos a ver vamos a ordenar vamos a ver cómo la cronología de los hechos veníamos de bastantes días con la libra cayendo aquí quizás alguien pues ya se olía que algo pasaba en Reino Unido también es verdad que son mercados en los que estamos en mercados en los que cualquier anormalidad pues se puede considerar normal ¿no? entonces pues habría gente que diría bueno pues es que esto está pasando porque ahora pasa de todo pero recordemos también que lo primero que se mueven son las divisas y luego van los bonos con lo cual aquí pues quizás alguien llegado a un punto de caída de la libra empieza a decir algo está pasando ya no digo si sabían o no sabían segunda parte ante tal debacle de la libra surge de entrada un rumor que enseguida es desmentido por el ministerio de finanzas el rumor salía desde sky news y decía que cuarten que es el cuarten como el ministro de finanzas de Reino Unido pues en la reunión que iban a tener el miércoles pasado iba a recomendar a los bancos no apostar contra la libra ¿no? como oye no sigáis metiéndole presión a la baja a la libra pero ya digo salió el ministerio a desmentir esa propuesta en esa misma reunión en la que en teoría iba a anunciar la subida de tipos es decir seguir con el quantitative tightening QT que era lo esperado pues de repente el banco de Inglaterra da un giro en esperado y anuncia la compra de bonos el QE quantitative easing en un primer momento se consideraba un cambio de política monetaria que en parte lo es pero no por voluntad propia ¿no? como ahora veremos el mercado pues reaccionaba disparando a la alza la libra y los guilds que son los bonos ingleses de larga duración G-I-L-T el movimiento pues fue de 8 desviaciones típicas el movimiento este de movimiento alza de los guilds de 8 desviaciones típicas esto es una auténtica barbaridad que pilló a más de uno con el pie cambiado en el mercado porque claro tú estás ahí tranquilamente diciendo oye esto tiene una pinta bajista todo parece que tira para abajo y de repente pues aparece ahí el político de turno da un giro y te mete 8 desviaciones típicas que ya digo es un movimiento muy bestia una vez más pues queda en evidencia las decisiones políticas lo impredecibles en momento y forma que son y el impacto que tiene en el mercado tú puedes tener tu análisis sobre todo si estás especulando a corto plazo todo muy bien hecho y de repente pues mira pum ha pasado esto salen y te revientan literalmente ya digo aunque a muchos este movimiento les salvó el culo pues en realidad lo que sucede es que están desvirtuando los mercados como decía Lerian en Financial Times el daño en Estados Unidos va va a empezar si se sigue permitiendo el desorden en el mercado pero es que claro ahí parte del desorden lo generan los bancos centrales de una forma directa o indirecta pero seguimos con la cronología acaban de anunciar el quantitative fishing y bueno pues en primer momento el mercado se alegra y ya surgen las primeras voces alegrándose de que parece que volvíamos a la normalidad de hace varios meses ¿no? de bancos centrales metiendo dinero y los mercados subiendo sin sustos y todo este entorno que hemos vivido en los últimos 10-14 años de bueno de tranquilidad ¿no? el sesgo alcista es muy fuerte existe es el que hay pero pues es más cómodo ¿no? que un mercado bajista y pues enseguida había gente que ya se estaba alegrando pero claro en segunda instancia en un segundo momento el mercado no se tomó tan bien el plan porque resulta que no es un QE como tal sino que el banco de Inglaterra actúa de prestamista de última instancia con lo cual el apoyo no parecía tanto la gran mayoría de los analistas dudaban de la temporalidad de la medida porque el banco de Inglaterra decía que era una medida temporal y que hasta que esto se calmase pero los analistas dicen ya no conocemos vuestras temporalidades y no nos las creemos y menos aún los efectos de largo plazo esto opinaba Druckenmiller el gran Stanley Druckenmiller dice pues que comprar el plan este de Inglaterra pues que no es muy bueno en un momento inflacionario por los efectos que tienen los tipos sobre los bonos y también lo decía la propia analista vamos a volverla a oír de Franklin Katrina walk us through the unique character the unique profile of the gilt market and the required need of this say Bank of England to respond to what you think it needs to respond to look I'm not sure that they actually need to respond to anything here I mean they're trying to stabilise a market but I grew up in an environment where we were told that markets were efficient and so I understand it's only temporary but I'm not sure that the BOE is doing the right thing people are now talking about whether or not this pushes off another rate decision but let's go back and think about what happened last week when the BOE made that rate decision there wasn't even consensus within the governors you had five of them for 50 but you actually had three for 75 and then one lonely person at 25 so even within the Bank of England there's not a lot of consensus and I'm kind of curious whether or not that lack of consensus also you know is part of the issue here's what I'm saying you know as well as well as well when you defend well even if you interest of course the libertarian market they say no have to intervene have to let that this well it's not you know and also matize or resalte the that no there's really consensus within the Bank of England but as well as well as in the Fed we have opinions dispares etc etc well until here what I'm going to be as a sub as a tip as a as a as a as a as a as a and well well it's a I'm going to I'm going I'm going to I'm going I'm going to to I'm going I'm going to to issue and why of the banjo of Inglaterra and the issue is that they they had to the pensiones of Reino Unido that probably had put in hack todo the system financiero al style Lehman algún senior decía o comentaba en financial times que empezaron a decir uy esto esto se va pero directamente esto es un estilo Lehman importante aquí ¿no? es el volumen de dinero que mueven los fondos de pensiones ahora luego lo veremos pero este es el tema no es una ha caído pues como cayó el fondo este de Bill Juan que son 20.000 millones ah bueno pues es un agujerito ¿no? aunque nos parezca mucho dinero no no estamos hablando de grandes masas de dinero que causan un agujero masivo y un efecto en cadena ¿qué más? las caídas que me había colado una cosa más cosas las caídas de meses anteriores en los mercados de bonos seguimos con la cronología pues estas caídas unido al apalancamiento de estos fondos habría disparado las margin calls de los mismos recuerdo una margin call es cuando estás en tal nivel de pérdidas que te piden cerrar la posición o aportar más dinero ¿vale? porque estás en riesgo ¿no? en la newsletter tenéis el gráfico del 30 años inglés os digo ha pasado de cotizar a 95 a 25 en apenas un año o sea la caída es brutal en cosas que normalmente pues no se mueven tanto eso el 30 años inglés no debería moverse tanto y ahí es donde está parte de la movida cierro esta cronología con con el siguiente efecto colateral y es que Cuarten que es el ministro que es el ministro de finanzas ha cancelado hace un par de días la rebaja de impuestos anunciada debido a esta crisis que cosas ¿no? para unos que se lanzan a reducir impuestos y ¡pam! les pegan el tajo no han tardado y claro ¿esto por qué? pues porque toda esta movida toda esta manera de rescatar la van a acabar pagando los contribuyentes lo gracioso es que no han tardado los burócratas del Fondo Monetario Internacional en aplaudir la medida y asomar la pata de la línea impositora que llevan estas organizaciones globales no han salido a decir uy una pena entendemos que lo tengan que hacer pero bajar impuestos favorece el comercio es lo que hay que hacer no, no, no dicen los ingleses han tomado la medida inteligente esta gente quiere quitar hasta la última vamos hasta la última pata los margin calls una pregunta lógica frente a la margin call y esta situación de colapso es la siguiente oye pues si en la margin call o aportas más capital o cierras posición si no tienes más capital que poner ¿vale? porque no te has quedado sin liquidez pues oye ¿por qué no cierras la posición? asumes el porcentaje de pérdidas y evitas el colapso oye ¿qué tienes? un 30 o un 20% vale pues es duro pero antes que colapsar cierra claro ¿qué sucede? que para eso para tú cerrar la posición tiene que haber contrapartida tiene que haber alguien dispuesto a quedarse lo que tú te quieres desprender alguien que quiera comprarte esos bonos que a ti te sobran ¿no? y esa es la situación de un mercado sin liquidez ni confianza entre las partes y eso da el pie al colapso porque si nadie quiere quedarse lo que tú quieres vender eso significa que eso que tú tienes vale muy poco ya no son unas pérdidas fuertes es prácticamente no digo cero pero imaginaos 80-90% vamos a derribo y eso es lo que parece que sucedía y sucede por eso en el stonks del último finde cuando explicamos esto pues nos mostramos tan preocupados y muchos decían joder sois muy pesimistas es que la movida ha sido gorda aunque no lo hayamos percibido respecto a los fondos de pensiones apalancados ¿no? en la última parte ahora luego en la lupa le explicaré en detalle el funcionamiento de estos fondos de qué es lo que ha pasado con este apalancamiento pero la pregunta ya la ya la formulo ¿no? cómo un fondo de pensiones puede estar apalancado vale es debido a un esquema de cobertura frente a subida de tipos que sobre todo no está modelizado para movimientos tan bruscos en los tipos en los bonos y en la inflación que son los que han causado este desajuste y entonces saltan las margin calls por doquier es decir sí estás apalancado pero una cosa muy estable que no debería moverse mucho y de repente llega los supermovimientos y para cerrar esta primera parte la guinda y la guinda la pone BlackRock ¿por qué? porque es la mayor gestora activos del mundo tenía unos 10 trillones hace aproximadamente unos meses y ahora pues esa cifra debe ser algo inferior por la caída de los mercados pero es que la guinda es que BlackRock es acusada de fallar en proteger los fondos de pensiones de fallar en proteger los fondos de pensiones de sus clientes en medio de esta crisis que estamos comentando al dejar porque dejó de comerciar ciertos fondos de hecho BlackRock informó en un comódicado interno que congelaría los fondos en mayor riesgo y movería los activos a liquidez ¿y por qué digo que es la guinda? porque BlackRock es probablemente una de las gestoras más beneficiadas si no la más beneficiada de este entorno de apoyo al mercado por parte de gobiernos y bancos centrales y cuando llega a momentos duros dice ah pues conmigo no contéis es que esto es Wall Street amigos esto no entiende de ese tipo de de solidaridades y recordaros últimas horas para apuntaros al fondo al curso de fondos y ETFs con Fernando Luque van a haber cuatro o cinco hueinas con él para preguntarle dudas crear carteras y va a estar guapísimo cerramos y no volveremos a abrir o sea volveremos a abrir pero ya veremos cuándo igual en enero igual el año que viene de momento los que están se lo llevan el resto se lo pierden y continúo con el tema de Reino Unido hoy le llamo a la lupa porque cuando hice el máster decían la lupa de marea porque le metía ahí la lupa en ciertas cositas y a mi amigo así era el que le mando un saludo le hacía gracia y digo pues vamos a llamarle la lupa bueno voy a explicar esta situación de oye pero como colapsan estos fondos que es lo que estaba pasando empezamos con la con que la caída de los bonos de larga duración es decir los bonos de larga duración más de 20 años pues esta caída que ya he comentado generó una crisis de liquidez en los fondos de pensiones porque estos se quedan sin colateral para mantener las posiciones abiertas esta crisis de liquidez afecta especialmente a las estrategias Liability Driven Investments ahora las veremos las cuales actualmente o sea las Liability Driven Investments ese tipo de estrategias ese tipo de fondos tienen un valor de cerca de 1,5 trillones de libras en Reino Unido eso significa el 40% de los activos bajo gestión de los institucionales en Reino Unido o sea una auténtica lo que decía una auténtica barbaridad pero es que de ese 1,5 trillones de libras un trillón está invertido en guilds y bonos ya empezamos a ver por qué la caída de los precios de guilds bonos les ha afectado tanto es una auténtica barbaridad o sea algo que te cae de un 95-25 pues y si hay un trillo metido en cosas no todo en ese en ese a 30 años pero en fin proporcionalmente pues el viaje es gordo ¿cómo funcionan estas LDI o Liability Driven Investments? pues lo que hacen es que compran bonos que usan como colateral ¿para qué? pues es para pedir más dinero en el mercado repo o financiación de muy corto plazo es Repurchase Open Operations o Public Operations es decir yo te dame dinero y en 3 días 4 te lo devuelvo con ya fijado un precio entonces ellos utilizan esos bonos ¿por qué? porque el bono es algo bastante estable ahora diremos que no pero oye es algo fiable lo ha emitido el gobierno es difícil que quiebre etcétera ¿no? entendemos esa idea entonces eso lo ponen como colateral y dicen oye dame dinero contra esto dame dinero compraban bonos los ponían de colateral pedían dinero y con ese dinero volvían a comprar más bonos y así lo hacían varias veces ¿cuál es el problema de esta operativa? pues el problema es que cuando el colateral cae de valor estos fondos estas estrategias tienen que tienen tres opciones o buscan más liquidez para aportarla o devuelven la financiación o aportan más colateral es decir compras bonos pero si no tienes dinero no vas a comprar bonos en fin estás ahí y si estás perdiendo pues a lo mejor no puedes devolver la financiación ¿no? es un bucle como hemos visto antes la caída de los precios de los bonos ha sido tan fuerte que ha devaluado los colaterales y entonces ha forzado a estos fondos a vender más bonos y otros activos ¿no? para buscar esa liquidez o salir de la posición llevando los precios más abajo todavía hasta el punto de poner en riesgo no solo su solvencia sino la de otras instituciones importantes claro esta intervención de 65 billions del BOE pues lo que se comenta es que simplemente da tiempo a que los fondos deshagan sus posiciones de forma ordenada ¿no? no en plan todos en tromba que es lo que causa el colapso sino oye poquito a poquito ir vendiendo pero es lo que avisan eso no implica que los bonos y la libra no puedan seguir cayendo en el corto plazo ahora vienen las culpas ¿no? esto es lo que ha sucedido de manera simplificada pero la culpa pues podríamos pensar que de los fondos por estar apalancados pero también hay que tener en cuenta que como he comenzado se apalancan en instrumentos muy estables y seguros y lo que ha pasado tampoco es normal que hayan estos mega movimientos en los bonos en los tipos etcétera aunque ahora nos parezcan lógicos ¿no? entonces claro esos movimientos tan bruscos no estaban en los modelos de riesgo cuando han venido pues empieza a petar todo esto es un buen recordatorio de que no hay ninguna estrategia que funcione siempre entonces una estrategia que te funciona todos los meses cuidado ¿vale? es la teoría del pavo de Taleb cuidado porque el día que no funcione te va a meter un viaje enorme y me da igual la estrategia que me cuentes es una cuestión estadística esto es lo que ha sucedido si podemos echarle esa parte culpa a los fondos por apalancarse por este tipo de estrategias pero bueno a priori pues están permitidas si no las harían sin embargo también se apunta a la nueva primera ministra Truss y a su ministro de finanzas Quarten ¿por qué? pues que parece ser que su ajustado plan fiscal que habían presentado ha sido el que ha disparado esta situación de estrés en sus mercados que van a pagar los contribuyentes con sus impuestos esta es la historia de lo que ha pasado en Reino Unido la inflación te obliga a subir tipos la gente empieza a vender los bonos empiezan a caer muchísimo los bonos que utilizas de colateral pierden valor esa financiación que has pedido prestada empieza a estar en riesgo te obliga o a vender o a aportar más capital vamos hacer malabares no puedes todo el mundo empieza a hacerlo en tromba y pues no hay gente que quiera dar contrapartida y la cosa amenaza con el auténtico colapso por eso lo veíamos tan grave o lo seguimos viendo tan grave por estas cosas aunque claro ya son muchos parches vas metiendo parches vas metiendo parches hasta donde pueden llegar los bancos centrales salvando este tipo de movidas pues no lo sabemos alguien decía estos señores the bodies are coming los muertos en cuanto a productos financieros están llegando dice ya los veréis llegar en fin no mola pero de momento el matchball este está salvado nada más mañana más so what you're telling me is that the music is about to stop and we're gonna be left holding the biggest bag of odorous excrement ever assembled in the history of capitalism sir i'm not sure that i would put it that way but let me clarify using your analogy what this model shows is the music so to speak just slowing if the music were to stop as you put it then this model wouldn't be even close to that scenario it would be considerably worse let me tell you something Mr. Sullivan do you care to know why i'm in this chair with you all i mean why i earn the big bucks yes i'm here for one reason and one reason alone i'm here to guess what the music might do a week a month a year from now that's it nothing more i'm standing here tonight i'm afraid that i don't hear a thing just silence but thanks to projects like this europe will have enough gas for the winter we worked very hard the last months to get there the first step was diversification away from russian gas towards other reliable suppliers president aliev i visited you in july for that purpose our friends from norway our friends from the united states algeria and many others who helped us in this critical moment hello no financieros otro día más y aquí tenemos a nuestra amiga Ursula von der Leyen en un evento de gas natural y asegurando está diciendo que europa tendrá gas suficiente para el invierno y todo ello pues están en un evento de un interconector bulgaria crecia bueno de estas infraestructuras y pues lo que dice es que gracias a la diversificación hacia otros países como proveedores en lugar de Rusia entre ellos azerbaiyán menciona al presidente aliev porque está allí está de cuerpo está presente perdón en el evento y le da las gracias le hace los honores gracias presidente aliev etcétera bueno mientras es que este vídeo llegaba al mismo momento que llegaba otro vídeo que se nos lo he puesto en la newsletter pero lo podéis buscar de cómo los soldados azeríes es decir de azerbaiyán fusilan a quemarropa a soldados armenios presos y desarmados los típicos que van y de repente los revientan literalmente y claro es llamativo esta es la encrucijada y el cinismo europeo que encarna perfectamente Úrsula es así de duro vamos a mirar hacia otro lado lo que están haciendo los de los azeris porque nos interesa tener el gas natural en fin Europa nunca mejor dicho pero seguimos con el gas natural porque de momento parece que el precio se relaja sigue alto en proporción al histórico pero respecto a cómo estaba pues se ha relajado un poco y es que parece ser que sí que hay gas suficiente para pasar el invierno es lo que dicen los analistas lo dice Úrsula y lo dicen bastantes casas de de trading de materias primas el juego informativo de la margarita el juego informativo de que llevan todo el verano y parte de la primera que si sí que si no que si no va a haber que si ya veréis que si tal que si no sé qué y ahora de repente no, sí, tranquilos está solucionado es verdad que el mercado tampoco se queda parado ni se quedan los gobiernos pero ya digo son varias firmas que lo confirman varias firmas de trading como Trafigura como Beetle o como RWE que es una es una eléctrica americana confirman lo siguiente hay gas para este invierno pero les preocupa el próximo el del 2023-24 vamos a ver aunque el tiempo pasa volando pues también es verdad que pasa muchas cosas en un año hasta el 2023-2024 entonces ya al final no sé parece que siguen jugando con el susto como ya ya pero cuidado los tenemos ahí en tensión ya veremos hombre habrá que prepararse pero de aquí al 23-24 vete tú a saber todo lo que puede pasar de momento es lo que dicen que hay gas para pasar el invierno Greg el otro día en el Stonx también comentaba dice tengo que buscar los datos pero juraría que sí que de momento no va a haber problema pero siguiendo con el gas muy bueno el hilo que hace Alex Fuste sobre los stocks de gas en Europa que es lo que digamos preocupa os lo resumo a día 1 de noviembre estarán al 90 100% los stocks los almacenes en ese mismo momento el día 1 de noviembre es cuando empezaremos a tirar de las reservas a ritmos normales de consumo esas reservas deberían de durar hasta mitad febrero si el invierno es más frío de lo esperado recordemos al ministro de finanzas alemán diciendo casi cruzando los dedos para que el invierno respete bien si el invierno es más frío de lo esperado durarían hasta mitad de enero es decir vamos que sí que parece que se llegaría al final febrero marzo ya la cosa empieza a despegar pero aún así hay que ahorrar Alemania según los datos de Alex Fuste pues debería recortar un 16% su consumo e Italia un 20% es bastante o sea normal que la prevean que el PIB y que la economía va a caer recortar un 16% tu consumo es o pasas frío o produces menos o ambas estos recortes implicarían una caída del 2% en el PIB alemán y un 3,2% en el italiano no datos de España o de Francia pero bueno nos podemos hacer una idea que irán por ahí los tiros y ya que estamos con el gas pues vayamos con los temas bélicos porque todo esto a priori pues una de las principales causas ha sido la movida de Rusia a Ucrania y tal etc vamos con los dos conflictos el actual que es el de Ucrania y el posible que es el de Taiwán bueno Ucrania el viernes Rusia es decir Putin mejor dicho se ha anexionado cuatro territorios de Ucrania pues así como quien venga pues me los anexiono ¿no? esto era algo que estaba cantado ¿no? se lleva diciendo mucho tiempo se va a quedar dos tal no sé qué tres bueno lo ha hecho evidentemente no de una manera legal y tal y cual pero bueno de momento lo ha hecho me da igual la forma si estaba más legal si no sé menos se los ha quedado siguiente paso pues la palabra que más empieza a sonar respecto al tema este Rusia Ucrania es nuclear muchos rumores muchas informaciones y especulaciones que si se utilizarán armas nucleares tácticas que si hay un submarino cargado con armas nucleares ruso que ha salido por ahí en fin lo de siempre ¿no? mucho marear poca poca concreción pero aquí la historia es intentar interpretar el objetivo que tienen los medios cuando publican algo desde el medio más mainstream hasta el más independiente esto es relleno es información o es manipulación preparación de la población porque es lo que hemos visto en los últimos tiempos ¿no? que también van soltando globosonda para ir tanteando para bueno para que si luego pasa algo pues no te sorprenda tanto en cualquier caso tanto mencionar el riesgo nuclear pues la verdad no mola nada y vamos con el posible el posible conflicto el de Taiwán este es otro otro de la margarita otro que sí que no que yo lo veo que tal que si he visto por aquí muchas informaciones muy varias muy distintas sobre todo saliendo desde China que si pues que si estaría preparándose para pues para para invadir Taiwán y a otras que dicen todo lo contrario que no lo van a hacer que es imposible que si barcos cargados de tanques etcétera bueno ese es el juego en el que estamos y hay que intentar lidiar ya digo intentar pues por probabilidades más que nada me quedo sobre todo con un detalle os dejo un hilo de una cuenta seria de temas de estos de guerra y geopolítica pero me quedo con un detalle que me parece sobre todo curioso por el tema táctico estratégico y que remarca algo que se ha dicho desde siempre lo difícil que es atacar Taiwán no es nada fácil porque hay un estrecho porque se necesitan muchos recursos y no es nada fácil el detalle cuál es solo octubre y abril son meses con aguas calmadas y buena climatología en el estrecho de Taiwán o sea la ventana de tiempo que tienes para enviar los barcos e incluso los aviones porque aquí hay bastantes meses según el cuadro que tenéis en la newsletter con tiempos y tormentas bastante fuertes solo tienes dos meses al año es como vamos ataque relámpago puro y duro muy complicado lo cual no quiere decir que no lo vayan a intentar pero pensemos lo que le está costando también a Rusia y parecía que en un mes o dos lo iba a conseguir y siguiendo con China una noticia desde el Japan Times cuentan como la flota pesquera china está copando los mares en las últimas dos décadas su flota pesquera ha crecido hasta los 3.000 barcos de pesca de profundidad se dice pronto claro estos números empiezan a despertar las alarmas y a poner en riesgo la sostenibilidad de muchos caladeros especialmente en el océano índico Sudamérica y África mencionan temas de Galápagos de que es un buen caladero pero aquellos están empezando a coparlo de una manera pues al estilo chino claro a todo esto hay que añadir las acusaciones de pesca ilegal por ejemplo en 2017 se intervino un barco que llevaba 6.620 tiburones de pesca ilegal 6.620 tiburones lo dicen así rápido y parece nada 6.620 tiburones claro es que son muchos chinos y este es el tema que muchas veces hablamos de los cerdos y los granos lo hemos comentado muchas veces en el Stone son temas que toca Greg y lo hemos hablado muchas veces pero nos olvidamos que es que esta gente también come pescado y son una auténtica barbaridad es que son muchos chinos hay muchas bocas que dar de comer ahí bueno y siguiendo ahí con un par de noticias más de mares para colmo la producción de gamba tailandesa se ha reducido a la mitad debido a una enfermedad que está asolando a las gambas la gamba tailandesa es que la verdad ni las gambas las está dejando tranquilas este 2022 lleno de escaseces de problemas y de tal acojonante ni las gambas se salvan y otra curiosidad también relacionada con el transporte marítimo esta vez en Alemania el río Rhin ha recuperado los niveles necesarios para la navegabilidad tras las lluvias otra vez mira lo que nos faltaba hay problemas de transporte y tal y encima ahora no se podía navegar el Rhin que probablemente también sea algo temporal si has estado por ahí por esos lares seguro que has visto pasar barcos de transporte mercancía sobre todo de materias primas bueno en agosto los niveles de navegabilidad del Rhin o de altura del Rhin cayeron a 32 centímetros cuando el mínimo para la navegabilidad es de 1,5 y para cerrar esta parte pues la última hora de Credit Suisse sus CDS pues siguen disparados y según recientes informaciones en Fox Business el Banco Nacional de Suiza el SNB habría estado valorando una fusión entre Credit Suisse y el Banco UBS que también es suizo y también es Banca de Inversión bueno ahí dicen que sí que es que para qué tener dos bancos haciendo lo mismo compitiendo en el mismo sitio que quizás es algo estratégico bueno ya sabemos un poquito de adornarlo pero esto de una posible fusión entre dos bancos pues es un clásico cuando hay problemas en la banca pero repito recordemos que de momento esto son rumores y nada dicen que tengo que recordar que os suscribáis a Spotify a iVoox a la newsletter en fin donde escuchéis el podcast suscribiros parece ser que ayuda que suban los suscriptores y luego las escuchas ya veremos y hoy en la lupa pues vamos a qué le pasa a la banca a través de un hilo que ha publicado Macroalf que es un bueno un tío que es un analista que escribe en Twitter a veces también criticado porque por alguna cosa dice pero el hilo en general ha recibido bastantes buenas críticas por lo tanto lo tomó como bueno y creo que también lo que apunta es interesante bueno Credit Suisse ha vuelto a poner el foco en la banca si es que alguna vez se ha quitado el foco en la banca es probablemente un sector clave muy importante y al que vamos le caen bueno está ahí siempre siempre sale de la banca los malos que son los malvados pero al final todos tenemos el dinero en el banco todos lo necesitamos etcétera también pues miedo a otra crisis a un colapso quizás también son reminiscencias infundadas igual está ahí muy presente muy grabado a fuego lo que pasó en el 2008 y enseguida la mínima pues todo el mundo los periodistas los analistas los economistas cualquier persona salta y dice uy 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 no volverá a pasar hay que recordar también que las regulaciones se han puesto muy fuertes para evitar estas cosas sin embargo pues ayer os contaba el tema de los fondos de pensiones bueno que ha sucedido desde la crisis del 2008 pues que la banca europea ha tenido unos retornos muy malos unos retornos de retornos sobre el capital sobre la inversión ha pasado de tener por ejemplo un 14-15% de ROE de Return on Equity en 2007 a un 7-8% actual la mitad cuando por ejemplo en comparación la banca americana sí que ha recuperado esos niveles de rentabilidad pre-crisis se ha recuperado perfectamente claro todo este periodo de bajos tipos de interés pues afectan mucho y durante mucho tiempo a los márgenes los bancos ganan dinero ahí en esos márgenes respecto a los tipos de interés a esto hay que unirle los problemas estructurales de la eurozona que bueno ya lo hemos dicho mucho somos muy lentos muy burocráticos hay un exceso de bancos en Europa y la regulación la regulación intenta proteger y claro protege mucho pero también frena mucho entonces todo esto ha hecho del sector bancario pues podríamos decir unos zorros y esa regulación que mencionaba pues ha obligado a los bancos a ratios de liquidez a guardar dinero por así decirlo de una manera sencilla a ratios de liquidez muy altos que claro les limitan la operativa les limitan mucho lo que pueden hacer donde pueden mover tienen que estar protegiéndose porque la regulación les exige mucho claro ¿qué sucede ahora? porque es la pregunta que mucha gente se hará dice si estamos en un entorno de subida de tipos que debería de favorecerlos esto debería estar favoreciéndolos ¿qué está sucediendo? pues por un lado la exposición según Macroalp la exposición al conflicto Rusia-Ucrania ¿qué pasa? pues que esta exposición les obliga a valorarla casi cero y al final les afecta por comercio comercio internacional se para etcétera más cosas pues la exposición a mercados emergentes que están sufriendo por la subida del dólar más la financiación en dólares que debe de ser renovada ¿no? que también ahí hay un flujo y quizás el más importante la zona la eurozona un crecimiento doméstico lento y con muchas dudas sin embargo la mayoría de los analistas no ven factible el colapso el famoso hay colapso que esto se va a la mierda ¿no? otra cosa es pues que estás en un sector que se ve muy afectado por cualquier debilidad que surge en la economía además de ser un sector muy cíclico ¿no? cualquier pequeña cosita pues pum les afecta muchísimo a los bancos tiene que haber un entorno todo bien todo tranquilo y tal y entonces con una subida de tipos pues ellos los reyes del mambo en mi opinión de no experto y de barra de bar pura y dura porque tampoco es un sector que controle demasiado que lo mire demasiado pero bueno hay que opinar ¿no? que para eso para eso me pagan por así decirlo el tema es que si este panorama de subida de tipos y fin de Disneyland que decía Taleb va para largo pues a priori es un sector que deberíamos de tener puesto el ojo en él el ojo simplemente de momento sobre todo pues si se calman las aguas es verdad que igual pues ahora aún hay mucha incertidumbre y por eso pues tampoco están reaccionando y están ahí en ese va y ven que si van a subir los tipos más menos si va a haber la inflación más menos pero en un entorno de subida de tipos continuado de fin de Disneyland de la economía real que decía Taleb pues debería ser un sector a tener en cuenta pero también hay que considerar todos esos riesgos que se han mencionado es decir que los bancos son muy sensibles a todo lo malo que sucede y otra cosa no pero últimamente pues pasan cosas muy pocas cosas buenas así que nada más hasta mañana ¡Que invierta su puta madre! Hace tres años estuve aquí en este mismo podio en las Naciones Unidas en ese tiempo les dije que este formato era obsoleto y ahora tres años después nos damos cuenta que lo es aún más Hola no financieros y vamos a cerrar esta semana este que oís es Nayib Bukele presidente del Salvador hablando en el podio de la ONU y diciendo que es un organismo obsoleto esto es llama la atención yo no sé si es obsoleto pero es el presidente que utiliza fondos públicos para especular con Bitcoin haciendo coñas en Twitter en un país pobre con dificultades y aquí pues con otra cortinita de humo más a decir que si es que la ONU está atrasada etcétera cuando tú has estado haciendo pues vamos prácticamente el payaso en general ¿no? muy llamativo pero es que mira que les gustan las cortinas de humos a los políticos es una auténtica debilidad la cortinita de humo ahora que esto voy a salir aquí a decir esto y a desviar la atención ya que incluso me retuiteen hablen de mí y ese tipo de cositas un poquito de ego claro porque otra cosa no pero ego siempre hay bueno vamos a cerrar la semana con un finpix variado de noticias con así un remix de noticias que ya empieza a ser un clásico de los viernes ¿no? porque la verdad es que mola cerrar la semana pues con un batiburrillo con temas menos sesudos más divertidos y en esa línea pero antes del mix pues vamos con Musk vaya coña ¿no? Elon Musk la noticia saltaba a mitad de semana parece ser que finalmente comprará Twitter por la oferta inicial que hizo de 44.000 millones de dólares y digo parece porque ya sabemos que Elon daba vueltas que giros de guión daban en Lost o en Juego de Tronos cuando salieron noticias se decían bueno la semana que viene se va a llevar a un acuerdo luego decían uy quizás para el viernes o para el jueves no me acuerdo ya cuando habrá esto estará cerrado y ahí en la última hora de repente decían bueno están aún los equipos legales ahí acordando cositas ¿no? pero es que antes de ese anuncio Elon que no pierde comba pues proponía vía encuesta Twitter en Twitter un plan para alcanzar la paz en Ucrania que ha sido bastante criticado este tío que hace pidiendo la paz a través de tal bueno pero es que pero si es que ya sabemos que Elon le mete a todo ¿no? tiene absolutamente para todo el mundo pero vayamos a los números y a los supuestos planes en caso de materializarse la compra la compra no la compra en plan chino de Twitter los números cuando Elon lanzó la propuesta de compra surgieron dudas sobre la viabilidad de conseguir la financiación necesaria los 44.000 millones o los gazillions que dicen a veces recordemos que Musk tiene bueno mucho dinero más que mucho dinero tiene mucho patrimonio la mayoría pues acciones de Tesla esto le pasa a mucha gente que es el más rico del mundo ya en liquidez para nosotros tiene mucha liquidez pero en proporción al patrimonio que tienen pues poca ¿no? en proporción bueno pues ahora parece ser que sí que salen los números esto es como lo del gas natural que os contaba ayer ¿no? que de repente uy 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 de repente ah esto está perfecto pues ahora parece que salen los números ¿por qué? pues son los siguientes ha vendido más de 16 billions en acciones de Tesla posee un 9% de Twitter que estaría valorado en 4 billions es decir esto le pone con unos 20 billions de los 33,5 billions comprometidos en la compra bueno esto dicen 44 pero luego ahí pues bueno va y bien de cifras pero 20 de los 33 y pico a esto habría que añadir los 6,7 billions de coinversión que fueron los primeros que se anunciaron que llamaba la atención porque hasta el fundador de Binance le ponía pasta ¿no? es decir con esto se pone casi en un 90% de la financiación que necesita y por lo tanto pues podemos decir que prácticamente lo tiene pues lo tiene hecho ¿no? y en cuanto a los planes post compra esto es quizás lo ya la nueva ¿no? o sea porque aquí es de una detrás de otra Elon ha mencionado crear la X o sea perdón ha mencionado crear X de EverythingApp ¿no? o sea X en nombre pues eso enigmático respecto a la a la app para todo ¿no? de EverythingApp de hecho esta es la curiosidad él es el propietario del dominio x.com desde 1999 esto no es que igual ya lo tenía trazado sino pues bueno el tío estaba metido en todos los fregados y diría pues ¿por qué no reservar el dominio x.com? y probablemente igual tenga el A el B el C yo que sé pero bueno es llamativo es curioso que tiene x.com reservado como dominio propio desde 1999 y parece ser que lo utilizó en algún momento para Paypal y alguna cosa de estas bueno ¿qué es esto del EverythingApp? o ¿hacia dónde apuntan los rumores? ¿qué es lo que se dice sobre la EverythingApp que menciona Elon? pues que sería una especie de WeChat chino ¿no? bueno WeChat es chino pero aquellos que hayáis estado lo conozcáis pues para el resto del mundo ¿no? porque no hay WeChat en el resto del mundo y ¿qué es el WeChat? pues es un WhatsApp pero lleno de funcionalidades integradas que lo hacen en una EverythingApp porque puedes hacer pago red social compras pero todo totalmente integrado la gente que ha estado allí pues siempre dice es que esto es la leche ¿no? ¿por qué aún no está en Occidente? ¿no? y parece ser esos son los rumores que es esa EverythingApp iría en esa línea pero bueno el Culebrón Elon es que no hace nunca más que empezar siempre está empezando siempre y vamos ya con el remix el de noticietas ¿no? bueno Google cerrará completamente Stadia el próximo 18 de enero desde el portal 13bits pues apuntan a 5 razones por las que el gigante cierra su plataforma de videojuegos que se lanzó a bombo y platillo y tal los 5 razones son falta de experiencia en desarrollo de juegos de máximo nivel dificultad para contratar personal pero bueno esto lo tiene hoy en día cualquier persona o sea perdón cualquier empresa falta de público objetivo pocos juegos y falsas promesas habían prometido unos niveles de creo que pone 4G 5G algo así y al final pues no lo han conseguido y al final cierran la verdad es que bueno yo creo que no sé si es un no es un fracaso al final Google Amazon y estas tienen sus líneas de negocio súper fuertes y luego lo que hacen pues venga vamos a coger unos cuantos miles de millones porque nos sobran vamos a probar esto que va bien que no pues fuera que funciona pues lo petan y le han metido 1000 2000 millones o los que sean y lo multiplican por 5 por 10 o por 100 pero su como dirían core business pues su canal de pasta principal sigue a todo tren por eso no creo que sea un fracaso es una prueba ha salido no ha salido bueno dato interesante Ryanair registró 15,9 millones de pasajeros en septiembre en este septiembre es el mes más ocupado desde pues en los últimos tiempos concretamente marcan un 13% por encima de niveles pre-covid vale podría esto apuntaría a una recuperación completa o incluso superior del transporte aéreo lo cual buena noticia bueno Ray Dalio dejará de ser director de Bridgewater el hedge fund su hedge fund que tiene el mayor hedge fund del mundo porque son 150.000 millones bajo gestión no te indica pasta él tiene un patrimonio de 20.000 millones bueno quien no conoce Ray Dalio sobre todo se ha hecho super popular a través de su libro de su canal de youtube de todas estas historias que él ha montado de divulgación de filantropía o de intentar pues bueno pues lanzar una noticia y aprovecharla también a través de los mercados porque no nos olvidemos esto es Wall Street hace un par de días además antes de saberse la noticia bueno el proceso de dejar el de ser director de Bridgewater ya estaba iniciado ya está en marcha dicen que es de finales de septiembre pero hace de nada hace un par de días pues tuiteaba que no longer cash is trash por aquella famosa de hace frase entrevista hace pues ya no sé si es año año y medio en el que decía no cash is trash con con Steve ahora no me sale el nombre del del presentador de la de americano típico que a veces lo pongo por aquí pero ahora no me viene el nombre pero bueno siempre nos quedará el remix de cash is trash y otra noticia de grandes fondos de grandes masas de dinero Greg Abel es el designado sucesor de Warren Buffett esto lo sabes desde hace tiempo pero es que amplía de manera significativa su participación en Berkshire Hathaway adquiriendo un buen paquete de acciones y enseguida pues se dispara ¿no? la rumorología de uy porque estará haciendo esto que estará pasando igual hay movimiento en fin esa es la noticia y este año los ETFs de bonos lideran la lista de cash incinerado por ETFs tenéis la lista en la newsletter y bueno es muy interesante ¿no? Billions a mansalva la quemada de cash que han hecho es brutal los 4 o 5 primeros creo que son a ver 3 o 6 primeros fondos son de de ETF de bonos y claro es que les han pegado por todos los lados el séptimo es el ARK de nuestra amiga Kathy Wood pero vamos Billions and Billions and Billions esfumados en unas activos seguros entiéndase y seguimos con los ETFs bueno perdón ETFs y nombres ahora luego os hablo de los ETFs pero que divertido es cuando sacan nuevos acrónimos e inventan nuevas palabras tipo cronut como el que era croissant más donut ¿no? bueno habían creado el producto y eligieron el cronut ¿no? de este tipo siempre salen esta práctica la verdad es que es muy habitual en finanzas y tenemos dos nuevos términos que he descubierto recientemente ahora solo hay que esperar a ver si cuajan o no el primero de ellos es Tara hemos estado en el entorno en un entorno de inversión donde reinaba TINA que significaba There is no alternative y esto era en referencia a que debido a los tipos de interés tan bajos y a la necesidad de obtener rentabilidad de fondos de pensiones de vehículos de inversión más seguros pues no tenían otra alternativa que invertir en activos de riesgo por eso es TINA There is no alternative pero ahora llega Tara para sustituir a TINA así de divertido es esto ¿qué significa Tara? There are reasonable alternatives esto lo dice prácticamente también Goldman hay alternativas razonables en este caso se referirían a los bonos que han sido muy cascados y que algunos empiezan a ver alternativas razonables ¿no? como aquí esto pinta bien os dejo también el enlace a un artículo de Julius Baer que es un banco suizo como critican también esto ¿no? hablan dice de los BRICS a los FANGS de los FANGS a los TINA y de TINA a Tara y esto es un cachondeo y la segunda palabra después de Tara es trevents que surge de fusionar events eventos y trends tendencias sería podríamos decir tren tendeventos o algo así si fuese en castellano es que el inglés se presta muy bien para estas tonterías trevents events más trends este nuevo concepto sale de Bloomberg sí que me parece el otro aún vale este me parece ya una auténtica tontería pero por el final es conjunción diría yo porque es para mí el ejemplo que ponen en Bloomberg es la conjunción de subida de dólar la invasión de Ucrania la caída de crecimiento de China con Xi y el colapso de la República Islámica de Irán como un trevén ¿no? como esa mezcla entre un evento y una tendencia que cuajan ahí y cuidado ¿no? bueno pues a escribir un artículo a rellenar igual acabas teniendo una palabra que usan hasta el día hasta el día del juicio final en los en los tabloides financieros y de crear palabras a crear ETFs vamos con dos casos que ponen de relieve la facilidad y el auge en la creación de estos exchange trade funds el primero bad ETF este me lo pasaron por el grupo de Telegram guardé el enlace y no acuerdo quién era pero le mando un saludo gracias me mola mucho bad ETF como bien dice el nombre bad de cosas malas es decir invierte en alcohol apuestas y drogas pues oye esto debería ser una máquina de hacer dinero porque anda que no generan cash flow como locos este tipo de negocios y del bad ETF al Jim Cramer ETF Tutel Capital que ya lanzó el Sark ETF sin la H S-A-R-K y ya he dicho el nombre clave era un ETF que se ponía corto del ARK del fondo de Cazibud apostaba a lo contrario de lo de Cazibud pues bueno Tutel Capital continúa con con sus apuestas y ahora lanza el inverso de Jim Cramer si no conocéis a Jim quizás conozcas a Gonzalo Bernardos Gonzalo es un economista televisivo español que no acierta ninguna predicción más bien sucede siempre lo contrario de hecho en Twitter está la coña del indicador Bernardos pues bien Cramer presentador de la CNBC podríamos decir que es el Bernardos español o al revés Bernardos es el Cramer español pues bien ahora Tutel Capital ha lanzado este ETF el S-J-I-M que apuesta contra las predicciones de Jim y reitero que más allá de la anécdota de lo divertido etcétera es un ejemplo del auge y facilidad en la emisión de ETFs al otro lado del charco lo comentamos con Fernando en el webinar en el podcast en el curso de fondos se están moviendo mucho es muy fácil fiscalmente para ellos etcétera crear este tipo de productos también muy fácil comercializarlos también muy fácil para la gente entenderlos tú te quieres poner corto de ARK en vez de comprar opciones a palancarte y coserrar pues te compras el S-A-R-K y a funcionar entonces están funcionando muy bien son muy fáciles emitirlos y están en auge bueno excepto si son los de Bitcoin físico que esos no los dejan salir ni a la de 3 qué pena que la regulación en Europa sea tan restrictiva porque nos íbamos a reír un buen rato y nada suscribiros en Evox Spotify YouTube etcétera suscribiros que suban los suscriptores que siempre mola y ayuda vamos a cerrar la semana y esta semana tan bancaria porque hablé de lo de ha sido los temas perdón los credit default swaps de Credit Suisse el ayer era qué le pasa a la banca el otro día el martes era lo de Reino Unido la quiebra del sistema de pensiones que no ha llegado a pasar pues bien me apoyo en el gestor catalán Marc Garrigasat que siempre es un un lujo escucharle y leerle sobre todo porque le gusta mucho tirar de historia y se haga cosas muy chulas de hecho gracias a él descubrí el libro de confusión de confusiones de Joseph de la Vega que también es difícil de leer pero el resumen está de maravilla bueno pues en este caso os recomiendo leer su cómo funcionaba la banca en la edad media que está escrito en dos partes la parte 1 y la parte 2 son dos posts que los tenéis en la newsletter pero tiene extractos tan buenos como estos dice extraídos de otros libros en los que se ha apoyado pero dice en aquel momento había que tener todos los ángulos cubiertos Giovanni que era un banquero aceptaba cheques de forma ocasional era demasiado arriesgado para la época las transacciones se realizaban en persona y de forma oral entre el cliente y el banquero y se inscribían en el libro de contabilidad en números romanos en columnas porque es más difícil de manipularlos y en presencia siempre el cliente cada transacción genera un apunte en el libro y dice a diferencia del bullicio de los barrios colindantes como el Mercato Vecchio en la actual Piazza de la República o cerca de Orsanmichel hay mucho silencio y muchas anotaciones con pluma en los libros de contabilidad y dice las filanzas suelen ser silenciosas también otra frase que me ha gustado mucho que dice el dinero igual que con el misticismo prospera a través de los rituales son dos posts muy extensos y no dan para este espacio no dan para que los cuente aquí al detalle y además que menos que darle el mérito a Mark y echarle oye unas visitas leerlo etcétera pero al igual que sucede con confusión de confusiones de Joseph de la Vega que dices pero si es que esto no ha cambiado con esta historia de la banca medieval te das cuenta de que el fondo nada es que ha cambiado poco es que vamos hemos metido tecnología y tecnología pero aquí habían cosas que ya están muchas inventadas como bien dice Mark dice la banca medieval en el siglo XIII en Europa usaba técnicas financieras y modelos matemáticos muy parecidos a los actuales monasterios ingleses realizaban forwards con lana con los bancos mercantes toscanos con los Richard y Luca a la cabeza forwards y también hacían se ve que swaps en fin que está todo inventado aunque hay gente que le duela pero es así bueno cierro la semana haciendo normalmente es el como nos vamos de fin de el del weekend pero hay que hacer un tributo al Cash y a ese gran remix así que ahora sí hasta el lunes la pregunta cuandoas cuandoas de terreno pero también la pregunta es lo que puedes meter y el tema es que no 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 te lo que hay lo que lo que lo que lo que lo que es lo que lo que lo que lo que Ok